¡Suscríbete al canal! Ya han llegado a Pokémon GO Ya sabéis que es mediante las incursiones Y todo eso Si llegamos a una cierta cantidad Si logramos el logro que nos ponen En Chicago Lanzan esa incursión Con los Pokémon Bueno, el Pokémon GO Fest, por así decirlo Lanzan el Pokémon Si luego los de Chicago tienen 24 o 48 horas Para conseguirla, le consiguen en el resto del mundo También podemos conseguirle luego Entonces más bien es trabajar en conjunto Bueno, ya sabéis que ya llegaban por fin Los Pokémon Legendarios Y también ha habido una nueva actualización Así que os puedo contar un poquito Sobre estas dos nuevas cosas Que se añaden a este pedazo de juego Que va a ser otra vez El juego del año El juego del verano Y el invierno, primavera y todo Así que os puedo contar Que ya después de un año Ya sabéis que ha habido muchos rumores falsos Eso es importante matizarlo Pues Niantic ya finalmente Nos ha confirmado la aparición de Pokémon Legendarios En su juego para móviles Ya sabéis que no había ninguna otra forma De poder conseguir Legendarios Algunos al principio empezaron a decir Ah mira, se puede conseguir a Mew Se puede conseguir a Mew A los pájaros Legendarios Tato, Saticuno y Moltres Que era mentira Porque no se podían conseguir en el juego Sino que habían hackeado cualquier cosa Y ahora ya por fin Por fin ya Ya podemos conseguir los Pokémon Legendarios Un Pokémon GO Que es impresionante Como ya sabéis Como parte de la celebración De su primer aniversario De Pokémon GO En los millones de jugadores En todo el mundo Estamos bastante sorprendidos Con estos numerosos y raros Pokémon Que se nos van a revelar Además también del poder Sobre todo de cómo combatir con ellos Y también por supuesto Los podremos capturar Que son las incursiones En cuanto participemos todos juntos Le bajemos en esa vida que tienen Le podemos capturar Y tenerle en nuestro equipo Entonces, como he dicho Los huevos debemos Uy, los entrenadores Debemos estar pendientes De los huevos de los legendarios Que como ya sabéis Aparecerán en los gimnasios En donde se encuentra El jefe de incursión legendario Ya sabéis que en la nueva actualización Ya hace unas semanas Se lanzaron las incursiones Y bueno, ya sabéis Que en los gimnasios De vez en cuando Aparecerá una incursión Que en 5 o 6 minutos Empezará Y os pone que hay un huevo encima Pues entonces Es eso Que va a aparecer Después del huevo Nace por así decirlo Y bueno, ahora pues Con los legendarios Han hecho lo mismo Pero los huevos Son pendientes legendarios Que está súper chulo Sobre todo el de Lugia Está bien chulo El huevo Que es el que estáis viendo Ahora mismo Porque tampoco es que tenga Muchas más imágenes Pero bueno Para que veáis Que está bastante chulo Y luego Por supuesto Si conseguimos derrotar Con éxito A este jefe De intrusión legendario Pues seremos merecedor De poder capturar Este Pokémon legendario Se aparecerá en la pantalla Como siempre De captura Como Pokémon normal Aunque estos también Contribuyen A que los enfrentamientos De gimnasios Sean más difíciles Y feroces Al ser capturados No querrán Perparecer Defendiendo al gimnasio Y se irán Al lado de su entrenador Es decir Por ejemplo Los Pokémon legendarios Para que lo sepáis A las resumidas cuentas Aunque tú le captures Y le quieras dejar Defendiendo al gimnasio Realmente Es como si los hubieran bloqueado Para que no se puedan Utilizar en los gimnasios Porque si no Imagínate Dejas a un Lugia Por ejemplo Porque es el que más Se ha conocido La última cosa que ha pasado Entonces Si dejas a un Lugia Imagínate la gente Que quiera capturar ese gimnasio No le va a capturar Es que ni va a querer Ni querer enfrentarse A un Lugia ¿No? Entonces es de lo más normal Como ya sabéis El 22 de Julio 2017 Se llevaba a cabo Ya el Pokémon GO Fest En el Grand Park De Chicago En Illinois Donde miles de entrenadores Y millones de todo el mundo Trabajamos Para desbloquear Bonus en el juego Para toda la comunidad De Pokémon GO Si logramos atrapar Suficientes Pokémon Durante las ventanas De desafío del juego El primer legendario Será revelado En el Grand Park De Chicago Y luego Si esos entrenadores De Chicago Como ya he dicho antes Solo demasiado fuertes Para vencer a estos Pokémon legendarios Pues estos aparecerán En las incursiones En todo el resto del mundo Después del evento El Pokémon GO Fest Por supuesto seguro que ya habéis visto Los vídeos que se han ido lanzando De cómo aparecen Los nuevos legendarios Toda la gente que está Y bueno Realmente pues Tiene pinta de que va a ser Otro año de Pokémon GO Y para mí Va a ser absolutamente Para mí Me está alucinando Y eso que todavía No he tenido la ocasión De poder conseguir Mi Pokémon legendario Pero bueno Poquito a poco Ya le iremos atrapando También os quería contar Un poquito La nueva actualización Que se ha lanzado Vale hace nada Con esta actualización Se corrigen Algunos problemillas Que surgieron también Sobre la gran actualización De esa del juego De al meter las incursiones Entonces Niantic También nos ha lanzado Una nueva actualización Para el juego móvil De Pokémon GO Llegando a la versión 0.69 me parece 0.69.0 en Android Y 1.39.0 en iOS Es decir Es decir En iPhone Y bueno Unos pequeños cambios Que han introducido Es que han añadido Iconos a la pantalla Información de Pokémon Para poder indicar Cuando fue capturado Este Pokémon También se ha añadido La capacidad De los entrenadores Para girar el fotodisco En un gimnasio Después de completar Una incursión También se ha agregado La capacidad De los entrenadores Para poder enviar Vallas a sus Pokémon Defendiendo los gimnasios A través De la pantalla De información De Pokémon Cuando no estén cerca Porque claro Porque imaginaros Que a lo mejor Tú has conseguido Un gimnasio En la otra punta De la ciudad Y tú ves a la otra Entonces no va a salir Cosa hecha A darle vallas Para que se mantenga No le puedes enviar Vayas desde lejos También se ha agregado La capacidad De los entrenadores También para dar Estas vallas Eh Para dar las vallas A los Pokémon Que sigan defendiendo Ese gimnasio Aunque su medidor De motivación Este lleno Es decir Como tener plus Para así decirlo También se ha mejorado La funcionalidad De la búsqueda En la pantalla De colección De Pokémon También se ha funcionado Un problema Bastante importante Y es que era El problema En el que los Pokémon No fueron devueltos Correctamente A nuestros A los entrenadores Después de defender Después de defender un gimnasio Muchos de nosotros Y que los hemos perdido Otros los habéis recuperado Realmente si hablabais Con Niantic Le mandabais una captura De pantalla O realmente decíais El Pokémon que era Y los puntos que tenía Niantic Automáticamente Os lo recuperaba Porque es normal Ha sido un fallo suyo Así que bueno Si lo tenéis por ahí Mandárselo Que Niantic Os devuelve el Pokémon Por ese pequeño problema ¿No? También se han corregido También varias correcciones Dos errores Aunque realmente No nos lo han dicho Y bueno Esta actualización Ya está disponible Tanto en Android Como IOS En las dos Por eso espero Unos poquitos días Para que estuvieran Ya en las dos plataformas Para comentaros Un poquito Estas nuevas cositas Y también para saber Algo más Con los Pokémon legendarios Y en Pokémon GO Que bueno Ya los vayamos todos Que eran los Pokémon GO Y los Pokémon legendarios Que estaban a puntito de venir Y ya eran ganas de venir Así que no me alargo Mucho más Porque realmente No estoy viendo el vídeo Creo que me estoy pasando Como siempre Así que nada más Espero os haya gustado Seguid disfrutando Esta pedazo De aplicación Porque es una increíble De aplicación Consiguir muchos Pokémon legendarios Y bueno Yo casi consigo alguno Os lo publicaré en Twitter Y estaré súper contenta Así que nada más Espero os haya gustado Divertiros Que es lo más importante Como digo siempre Así que nada más Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego